Buenas tardes, televidentes. Efectivamente, hoy venimos y queremos conversar sobre todos los beneficios y sobre todo lo que se está trabajando para apoyar e impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas desde el ISE Ministerio de MIPIMES. Y un sector que me parece, Rosemary, muy importante y que está en auge, ¿no? En nuestro país me parece que están creciendo bastante las pymes actualmente. Así mismo, Ángel. De hecho, 97% de las unidades económicas existentes son micro, pequeñas y medianas empresas. Este dato se une al último Censo Económico Nacional realizado. Con esto nosotros llegamos a la conclusión de que las MIPIMES son el motor que mueve la economía. También con estos datos es que se pudo en su momento promulgar la Ley 4457 de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y conforme a esta ley es que se crea el Vice Ministerio de MIPIMES y las tres direcciones generales, que hoy en día ya son cuatro, con la Dirección Nacional de Emprendedurismo, para poder apoyar a este sector de la economía que es tan importante. ¿Cuáles son los puntos claves, Rosemary, que están abordando? Teniendo en cuenta el crecimiento y la necesidad, por supuesto, en materia de asistencia, capacitaciones, hacer un poco de guía y de nexo. Me parece que también el gobierno de esa forma está tratando con ellas. Asimismo, como lo dijiste, nosotros somos como articuladores de todo lo que el Estado posee en cuanto a programas, proyectos, actividades para las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy en día estamos trabajando con cuatro ejes fundamentales que consideramos los prioritarios para el desarrollo de las MIPIMES, que son la formalización, la capacitación, el financiamiento y la recientemente creada Dirección Nacional de Emprendedurismo, también para trabajar con ese sector. Formalización, qué tema, ¿no? Existe cierto temor y desconocimiento de las PYMES, ¿no? O sea, cada emprendimiento tiene sus aristas, tiene su forma realmente de llegar a la formalización tal cual. Lo dice el nombre, ¿no? Pero cuando hablamos de formalización es como que de repente los emprendedores toman un poco a la defensiva, ¿no? Sí, la verdad que la formalización es uno de los grandes desafíos del gobierno porque realmente existen problemas detrás, varios problemas. Y conocemos las características de las MIPIMES. Son pequeñas unidades económicas, a veces son de subsistencia, algunas un poquito más fortalecidas y que tienen potencial de escalabilidad. Pero la formalización implica un proceso burocrático, en primer lugar. Un proceso burocrático que la MIPIMES no quiere enfrentar. Por otro lado, la formalización implica una erogación de dinero, o sea, tiene su costo. Y por otro lado, y yo creo que es uno de los problemas fundamentales de la formalización, que es la falta de información acerca de los beneficios de formalizar tu empresa. Y ahí es donde paso al siguiente eje estratégico del viceministerio, que es el financiamiento. Y me gustaría utilizar un ejemplo del área de financiamiento para explicar lo importante que es la formalización. Una MIPIME, o sea, las MIPIMES en general, tienen un problema recurrente que es el del acceso al financiamiento. Recurren al viceministerio y las quejas recurrentes son no consigo créditos accesibles, los créditos tienen tasas muy altas, no puedo conseguir porque me piden muchos requisitos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las tasas son altas? Porque las microempresas normalmente se presentan como personas físicas. ¿Por qué? Porque no se formalizan, porque no obtienen un RUC, porque no gestionan su patente comercial. Entonces la entidad bancaria no las puede considerar como unidades empresariales si no están formalizadas. Tienen que necesariamente considerarlas como personas físicas porque solamente presentan su cédula de identidad. No tienen un historial de pagos de impuestos que pueda certificar al banco de que efectivamente son una empresa. Directora, le quiero interrumpir para que me pueda explicar, por supuesto, y a través de toda la audiencia. Una persona física que inicia un proyecto, una empresa, entre comillas, debe tener en primer lugar una inscripción en los datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación con el rubro comerciante en primer lugar y posterior a ello van siguiendo otros pasos o solamente en el municipio uno crea una patente comercial. Porque eso de repente es una patente comercial que se conoce, pero es para la habilitación efectiva del comercio. Y hay otras cuestiones que también de repente en Hacienda hay que estar registrado también. Sí, eso que estás comentando es justamente uno, otro de los problemas de la formalización que el microemprendedor obtiene su patente municipal y piensa que ya está formalizado. Pero en realidad no es así. La formalización es un tanto más integral. Nosotros desde la Dirección General de Formalización estamos desarrollando el Registro Nacional de MIPIMES, que es el RENAMIPIMES. Y a través de este Registro Nacional nosotros expedimos un documento denominado Cédula MIPIMES. ¿Qué es la Cédula MIPIMES? Es como la Cédula de Identidad de la MIPIMES. Y también es el documento que certifica su condición de micro, pequeña o mediana. Primeramente me gustaría aclararles a todos cuáles son los criterios para ser considerados micro, pequeña o mediana. Según la ley de MIPIMES, el parámetro es la facturación bruta anual. Para que puedan ser consideradas micro, son aquellas que facturan hasta 500 millones de guaraníes bruto anual. Las medianas, las pequeñas, aquellas que facturan hasta 2.500 millones. Y las medianas, hasta 6.000 millones de guaraníes. Siempre hablando de facturación bruta anual. Bueno, con estos datos ya te puedes ir ubicando en qué categoría estás, ¿verdad? Y bueno, a través de esta cédula lo que nosotros queremos hacer es desarrollar una base de datos de MIPIMES. Y a través de eso también poder formular la política pública para la MIPIMES con datos estadísticos concretos. Que actualmente se encuentran muy dispersos. Datos de las MIPIMES en varias instituciones dispersas y que de repente necesitamos más información acerca de ellas. Bueno, y volviendo al tema de formalización. A través de esta cédula MIPIMES nosotros le pedimos tres documentos. El RUC, que es el Registro Único del Contribuyente a ser obtenido del Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Estado de Tributación. Le pedimos su inscripción obrero patronal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y la inscripción en el Instituto de Previsión Social, IPS. O sea, son tres cosas. En la SED, el RUC, en el Ministerio de Trabajo y en IPS, la inscripción de los empleados. Esas son las tres cosas que actualmente estamos pidiendo. Cabe destacar que esto es a partir del mes de diciembre. Que se promulga el decreto 970 que excluye a la matrícula del comerciante dentro de los requisitos de la cédula MIPIMES. O sea, se simplificó el proceso de tal manera que más MIPIMES puedan sumarse a esta base de datos que es el Registro Nacional de MIPIMES. A partir de tener la cédula, en este caso la cédula del comerciante, la cédula... Cédula MIPIMES. La cédula MIPIMES ya se cuenta con muchas ventajas. Tanto en materia de acceder a créditos como, por ejemplo, de una alianza que acaban de firmar, por ejemplo, en materia de exportación e importación. Así mismo, y llegamos a nuestro tema, hemos concretado recientemente una alianza con una empresa privada que se encarga de importaciones y exportaciones. Una empresa bastante grande. A través de este convenio, de esta alianza, lo que vamos a hacer es trabajar con las MIPIMES desde su formación, desde su capacitación, asistencia técnica, hasta llegar efectivamente a la exportación de sus productos. Y te comento paso a paso cómo es que vamos a trabajar con ellas. Hemos establecido un plan de trabajo que incluye seminarios especializados, especialmente orientados a PIMES con perfil exportador. El Viceministerio de MIPIMES lo que realizará es la identificación de estas PIMES que cuentan con este perfil, que cuentan con productos exportables y las convoca a jornadas de capacitación o seminarios especializados en diversos temas de comercio exterior, como reglas aduaneras, incoterms, regímenes especiales vigentes para exportaciones, para importaciones, o sea, diversos temas que son de interés y que son necesarios para que la MIPIMES pueda fortalecer sus capacidades y exportar con éxito al exterior. De estas jornadas de capacitación, nosotros a su vez seleccionamos un pequeño grupo de aquellas PIMES que están mejor preparadas y que están a un paso de exportar sus productos y desarrollamos con ellas jornadas de asistencia técnica personalizada con técnicos de la empresa y con técnicos del Ministerio de Industria y Comercio, donde nosotros analizamos y evaluamos su producto y las condiciones de la empresa para la exportación y las orientamos y asesoramos para que puedan cumplir con esos requisitos que le están faltando para concretar la anhelada exportación. Rosmer, pero estas PIMES serán seleccionadas únicamente por el Vice Ministerio o una PIMES que reúne y está en condiciones, pero que no fue convocada, puede ir al Vice Ministerio, anotarse, presentar los papeles y decir, me interesa, me gustaría participar. Claro, de hecho la convocatoria va a estar abierta, todas van a poder presentar sus solicitudes, nosotros vamos a recepcionar esas solicitudes, evaluarlas y comunicar. O sea, en realidad la convocatoria va a ser abierta a todas las PIMES interesadas y luego va a pasar por ese proceso de selección. O sea, si yo, mi PIMES, me siento con potencial exportador, ingreso a la página web del MIC y me inscribo al seminario especializado del Vice Ministerio y nosotros le convocamos para que puedan asistir. ¿Esto a partir de cuándo? Nosotros estamos pensando implementar el primer taller en el mes de marzo, el primer seminario de capacitación. Ya, ¿habrían unos cuantos en el año o de repente están dividiendo en trimestres o en semestres sería en este caso? Sí, en principio estamos pensando seminarios de forma mensual, uno por mes. Así es, porque tenemos una alta demanda, entonces queremos tratar de cumplir con todas las MIPIMES que están necesitando de este servicio. ¿Cómo nace esta idea de poder facilitar al menos esta herramienta y estas capacitaciones que son más que importantes para estos emprendedores, las que son grandes incluso ya las empresas? Esta idea nace producto de una línea estratégica de trabajo que está llevando adelante el Vice Ministerio de MIPIMES, que es el impulso a la internacionalización de las MIPIMES. Entonces, como parte de las acciones tendientes a lograr eso, es que se establece esta alianza estratégica con esta empresa, teniendo en cuenta que la logística forma parte fundamental de los procesos de internacionalización de las MIPIMES. Además de la formalización, ¿hay otros requisitos más que debe tener esta empresa, esta PIMES en este caso, para poder acceder a estas ventajas sobre este producto en especial? Bueno, entonces, terminando con las ventajas, les hablé de los seminarios, les hablé de las asistencias técnicas personalizadas, y finalmente, una de las ventajas más interesantes de este acuerdo es el descuento del 50% en la tarifa de importaciones y de exportaciones de productos de estas PIMES. Los requisitos para acceder a estos beneficios son contar con la cédula MIPIMES, que es un documento que puede ser gestionado en el Ministerio de Industria y Comercio, y que hayan participado de alguno de los talleres ofrecidos por el Ministerio de Industria y Comercio. Eso es obligatorio, hay que tener esa participación para poder contar con estos beneficios. Así es, por eso nosotros estamos organizando de forma mensual, de tal manera que le vamos a dar la oportunidad a todos, a todos los que quieran acceder. ¿Solo en Asunción o están focalizando también puntos o ciudades estratégicas en el interior? Estamos pensando en un enfoque territorial y estamos viendo las principales ciudades conforme a nuestra base de datos de MIPIMES y visitar ciudades estratégicas como Encarnación y Ciudad del Este, entre otras ciudades. ¿Se identificaron la cantidad de MIPIMES o PIMES que van naciendo mes a mes o año tras año? ¿Hay una estadística, Rosemary, sobre eso? Tenemos estadísticas de las MIPIMES que están registradas en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Ah, correcto, porque son números diferentes a los que no están registrados, por ejemplo, pero que sí se sabe que existen. Claro, y justamente ese es uno de los desafíos del área de formalización, llegar a ellos, ¿verdad? Y ese también es uno de los objetivos de este programa. De repente, la MIPIMES no siente que tiene beneficios al formalizar su emprendimiento. Y a través de esta charla, lo que nosotros también hacemos es sensibilizar acerca de que ser formal tiene beneficios. De que a través de la formalización yo puedo crecer y yo puedo ser competitivo. Entonces, tenemos ese doble propósito, impulsarlas para que puedan internacionalizarse y también aquellas que todavía no se han decidido por completo a integrarse al circuito formal de la economía lo puedan hacer. Rosemary, ¿hay sanciones para aquellas MIPIMES o PIMES que ya están activando comercialmente hace un buen tiempo, que cuentan con patente municipal, que cuentan, por ejemplo, con un rubro en la SED, pero que no están registrados en el viceministerio? ¿Tienen alguna sanción y que es por ello que no están yendo o es una falta de información, como estábamos hablando al principio? Bueno, en realidad el Ministerio de Industria y Comercio, como una entidad del Estado, es articuladora de la formalización. Nosotros, como Ministerio, no formalizamos, lo hacemos a través del Ministerio de Hacienda, a través del RUC, a través de trabajo y empleo, a través de la inscripción patronal. Somos articuladores, pero cada institución tiene establecido las multas o las sanciones por no formalizarse. Entonces, cada institución tiene su propia normativa al respecto. Y dentro de la dirección donde usted está a cargo, ¿cuáles serían también los puntos interesantes para abordar este año dentro de la planificación que ya hicieron, Rosmarie? Nosotros, desde el área de capacitación y asistencia técnica, nos aliamos abocados a la prestación de servicios de desarrollo empresarial para MIPIMES, bajo la premisa de que la capacitación se constituye en uno de los ejes fundamentales para fortalecer las competencias del individuo que dirige una MIPIMES y también asistir técnicamente a la empresa en cuanto a sus procesos, en cuanto a su administración, en cuanto a su contabilidad. La verdad que nos hemos encontrado en todos estos años de trabajo con las MIPIMES, de que algunas son muy buenas en su arte, en su oficio, en el servicio o producto que están brindando. Excelentes. Pero a la hora de dirigir o a la hora de gerenciar administrativa, contable o de producción se encuentran con un problema de que no lo saben hacer. Tienen una administración un tanto deficiente, falta de control de gastos, falta de optimización de los procesos. Por darte un ejemplo, una costurera que realiza prendas de vestir de altísima calidad, inclusive ella le puede proveer a una empresa grande, pero administrativamente no se maneja bien, no tiene un control de costos, compra sus mercaderías a un costo más elevado de proveedores que no le conviene, no realiza un estudio de mercado o de repente no tiene un control de los ingresos reales porque mezcla con los ingresos familiares. Entonces allí es donde hay problemas que dificultan el crecimiento de la empresa y ahí es donde nosotros queremos apoyar y queremos colaborar. Queremos fortalecer al microempresario porque tenemos que también aceptar que una realidad de la MIPYME es que no todos los gerentes PYME tienen formación académica universitaria, alguna formación académica formal, algunas son de puro pulmón, tienen conocimiento de lo que están haciendo directamente por la práctica. Entonces esa área queremos fortalecer. El conocimiento empírico, como se dice. Así mismo. Rosemary, entonces la idea es buena, el producto es mejor aún, pero la administración es mala. O sea, y de repente ahí caen todos estos emprendimientos, todos estos proyectos, ¿no? Al no tener esta capacitación, esta orientación más que nada, ¿no? Por supuesto, porque al no tener esa pata, pues está dificultando su crecimiento. Tal vez si está fortalecido en esa área pueda crecer mucho más rápido. Y por otro lado, desde el área de capacitación y asistencia técnica estamos desarrollando un calendario de actividades en el 2019, que hasta el momento está súper cargado, súper cargado de eventos. Pues estamos trabajando en alianzas con el sector público, con el sector privado y también con la academia, con el sector de universidades e institutos de educación. Es así que aparte del convenio con DHL, también hemos concretado una alianza estratégica muy interesante con una firma privada que brinda capacitación, que es Yero Viajá, con quienes hemos desarrollado un curso de capacitación online. Queremos innovar un poquitito con esto y llegar a la mayor cantidad posible de MIPIMES. Entonces, conocemos que las MIPIMES trabajan y obtienen sus ingresos al día. Si no trabajas hoy, no generas ingresos hoy. Entonces, a través de esta capacitación online, el microemprendedor puede acceder desde su PC en el horario que él tenga disponible. Porque a veces también nos complica un poquitito convocarle a la MIPIMES que venga en los horarios de la mañana o de la tarde, porque está trabajando. A través de este convenio también nosotros conseguimos un importante apoyo para las MIPIMES que son becas. Becas completas para que PIMES seleccionadas por el Vice Ministerio de MIPIMES puedan acceder a este curso online de tres meses de duración totalmente gratuitos. La convocatoria probablemente se va a estar lanzando también en el mes de marzo. Bueno, entonces hay que estar atentos al portal digital del MIPIMES e ingresar indudablemente al segmento del Vice Ministerio de MIPIMES porque muchas veces la problemática no radica en lo que se quiere comunicar, sino que en la forma de llegar a las personas. Parece que dentro del canal de la comunicación es importante hacer llegar a las personas, sino que no necesariamente el contenido, sino la forma en que llega esta información que pretenden dar. Entonces le invitamos a todos a que ingresen. Este portal está actualizado seguramente, Rosemary, entonces todos pueden ingresar desde su teléfono celular, incluso uno ya puede acceder directamente y recibir todas estas informaciones, ¿no? Sí, claro que sí. Este portal está constantemente actualizado. Es más, quisiera aprovechar la oportunidad y comentarles de que este martes 12 de febrero tenemos una charla muy interesante a través de una alianza con el Colegio de Contadores del Paraguay donde una experta en temas tributarios nos va a estar hablando sobre las nuevas disposiciones tributarias vigentes para las MIPIMES, sobre el impuesto a la renta personal, sobre el impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Esta información ya está en la página web del MIP, inclusive ya tenemos un link con un formulario donde podemos llenar, son 5 o 6 datos que se le pide al interesado y envía el formulario ya todo online y nosotros recibimos su postulación y nos comunicamos con ellos. Así que ya está publicado nuestro primer evento y les invito a que se puedan inscribir, es totalmente gratuito. Bueno, excelente. Entonces, Rosmery, te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu tiempo explicando acerca de las ventajas que pueden llegar a tener las MIPIMES, las PIMES en relación a la formalización en primer lugar y las capacitaciones que estarán dando desde el Ministerio de Industria y Comercio, desde el Vice Ministerio de MIPIMES especialmente durante todo el año 2019. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Bueno, excelente. Pasado entonces, Rosmery Argaña, Directora General de Capacitación y Gestión de Asistencia Técnica del MIPIMES. Le invitamos a ir a una breve pausa. Ya volvemos.